Hoy iniciamos con este nuevo cambio, como tú sabes, anteriormente lo habíamos hecho en una sola circulación, lo que es el pedacito de la Morelos, donde está Coppel, Coppel Canadá, prácticamente hasta la Morelos, sobre la avenida Juárez, de Juárez a Reforma, pero sí pueden entrar directamente, pueden salir a esta gente que transite por ahí, puede hacerlo cómodamente hasta Nuevo León y agarrar toda la parte norte de la ciudad, como puede ser a Hombres Ilustres y salir al Paseo del Mineral. Esto se hace con el objeto de que bastante gente que vive del lado de la calle Gómez, de la colonia Esparza, al meterse por las calles, ya que viene de Gómez, no tiene otro acceso, porque ya se está cerrado completamente, está cerrada la Lázaro Cárez, está cerrada la Puebla, está cerrada varias calles que concluían en ese lugar, y eso lo hicimos con el objeto de agilizar un poco más la circulación. Estamos anticipando pues que la Morelos cambie a doble circulación. En doble circulación, anteriormente lo habíamos hecho de un solo sentido, pero ahorita le estamos haciendo únicamente ese pedacito, en doble sentido de circulación para bajar poquito y distribuir un poco más la vialidad y darle un poco de más fluidez a esta gente que transita en ese sector. Oficial, ¿hasta el momento ha funcionado en estas horas que se tiene trabajando este cambio? Sí, prácticamente creemos que va a funcionar muy bien, puesto que ya lo habíamos hecho anteriormente, en un solo sentido, y ahora caben perfectamente tres vehículos y aparte el estacionamiento, entonces no afecta tanto. Es una petición también de los vecinos, y aparte que ya lo habíamos comentado con el ingeniero Paco, que cuando llegáramos a la calle Codo nos veríamos en la necesidad, porque se va a cerrar prácticamente todo el circuito. De la reforma. De la reforma, entonces esa va a ser una gran salida para toda esta gente que tiene necesidad de salir por ahí, y no tienen nada que entrar hacia el Centro Histórico, van a salir directamente, si quieren entrar al Centro Histórico podrán hacerlo por la Rosas Moreno, y si no seguir por la Morenos al norte y salir a Nuevo León prácticamente hacia el lado norte.